... Caballero, ¿qué valoración haces del partido? ¿Un empate? Hombre, siempre es importante sumar, siempre es importante sacar algo imposible y bueno, estamos hoy orgullosos de la casta con tantas bajas y con tantos problemas que hemos tenido durante la semana que hoy hayamos sacado un punto en este campo, pues la verdad que es importante ¿Qué adelanto haces del próximo partido? ¿Qué esperas del próximo partido? Hombre, pues que recupero jugadores sobre todo y que el equipo va a hacer lo mejor posible es un derbi, jugamos contra los Vélez, es un equipo que nos conoce perfectamente y bueno, en principio vamos a intentar hacerlo lo mejor posible ¿Y a la afición en ese derbi de la comarca? Hombre, espero que nos acompañe, como nos acompañaron el otro día contra la Unión Puerta donde conseguimos una buena victoria, donde estuvimos inmenso y que bueno, no le puedo reprochar absolutamente nada a mis jugadores hoy porque la verdad que estuvieron inmenso Sí, perfecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video